El crecimiento poblacional junto a los daños provocados por las recientes lluvias está preocupando a las autoridades de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República pues tan solo cuatro municipalidades cuentan con un plan de ordenamiento territorial lo cual está limitando la reacción ante desastres naturales. Podemos encontrar municipios altamente desordenados que han crecido de esa forma y naturalmente pues eso nos lleva a tener a personas viviendo en espacios que se consideran no habitables o de alto riesgo. En ese sentido pues esperamos de que en el año al cerrar el gobierno estaremos proyectando una meta de aproximadamente entre 60 y 70 planes de desarrollo municipal. Del 2010 a la fecha únicamente las municipalidades de Guatemala, Salcajá, Quetzaltenango y de la Antigua Guatemala cuentan con un plan de ordenamiento territorial. Contar con un plan de ordenamiento territorial brinda beneficios en la asignación de recursos para la atención de la comunidad. Una ventaja muy importante que hay en el marco del desarrollo de los mismos municipios. El ordenamiento territorial al estar claramente definido eso puede generar ingresos para los municipios. Y acordémonos que un municipio mientras más ingresos propios tenga y más pueda generar con estos temas regulatorios va a poder darle un mejor servicio al ciudadano. Gracias.